Lo que refleja desde mi punto de vista este cuadro. Lo primero es su interacción o sus raíces, que es evidente el país, su piedad, me parece. Y además es que los que hemos tenido la oportunidad de ser parlamentarios bajo su mandato, no solo por su forma de hablar, no es que era tan complicada para uno, sino porque continuamente nos recordaba que era verdeana. Y no solo por estas cosas que estoy diciendo, sino por su forma, su actitud, su forma de hacer política. Una mujer con fuerza, con criterio, que ha defendido siempre de esta manera sus posiciones. Pero tal vez también era capaz de reconocer cuando podía encontrar en su oponente alguna propuesta de sentido común que la aceptaba sin problema. Por tanto, yo creo que es importante destacar este primer aspecto. Y el segundo es que ha conseguido algo que después de pasar con el Instituto Gen y tener esta responsabilidad, pues no muchas personas lo pueden decir. Y es que sigue siendo la misma. Es decir, que de hecho de haber sido presidente del Parlamento Vasco, uno le ha mandeado. Y cuando estás con el cargo de esta familia a dos minutos, pues sigue siendo la misma. Y eso, de verdad, lo digo de todo corazón, porque creo que si algo uno quiere ser la vida y que van a ser un mismo, que no le va a dar responsabilidades. Por tanto, quizás, muchas gracias. Normalmente quiero dar también las gracias a todos los parlamentarios y parlamentarios que nos acompañan, a ser todos los miembros de la mesa. Y espero que también el sitio de la ubicación que te habrá parecido, esta no te voy a tener en su obra, pero me agradezco bien que, bueno, pues este hall de presidentes que llaman, pues gana muchísimo con esta obra. Gracias. 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 additional Dice, para los de verdad, que digo, ese right기 operó a lo cambio. Cuando decidi o que tenía que pensar, de lo que tenía que hacer una pintura, una fotografía, Bueno, pues lo primero que pensé fue que me gustaría, al menos, que el Parlamento, siguiendo su trayectoria y su tradición de adquisición de obras de arte, pues lo que pudiera hacer...